presiona suscribirte luego activa la campanita da un me gusta el vídeo y disfrútalo en estos momentos seguimos ubicados por acá en casa de doña marta han pasado ya como tres horas después de que grabamos el último vídeo cuando les mencioné que iba a poner a cocer los tamales resulta de que como el perol o la olla donde puso los primeros tamales no los agarraba a todos por esa razón hizo dos cocidas verdad primero coció uno los que ustedes pudieron ver y después lo lleno otra vez bueno hecho los que faltaban y esperamos que se cosieran entonces hasta ahorita está terminándose de coser los últimos cuando ya han pasado como dos o tres horas más o menos pero bueno por el momento estamos ubicados por acá en casa de doña marta tenemos a todos estos niños reunidos aquí que son los de la comunidad y se les va a proceder a dar un pequeño refresco ahí como un inicio verdad ya que después se les va a dar también unos tamales exactamente recuerden que estamos celebrando que ya pasamos del 50 por ciento de recaudación para la construcción de casa de doña marca entonces en estos momentos aquí tenemos a glendi tenemos a lorena lorena va bien ya ni acierto la otra es lorena bueno tenemos a jenny por acá que está repartiendo las galletitas y el refresco para todos estos niños más aquí podemos ver también tenemos los niños de sand de sandra ahí están verdad sandra no nos pudo acompañar porque tenía como que una salida no sé pero como que tenía un compromiso ahí pero bueno lo importante es que mandó los niños y ellos van a disfrutar aquí en estos momentos así que recuerden de que seguimos pues aquí en ediciones mendoza en estos momentos dándole bastante resalte verdad y siempre apoyando a los niños que coman que disfruten ya pronto también les vamos a dar una unos cuantos tamales pero ahorita van a disfrutar el refresco si yo creo que tienen todos de llamar doña marta les estaba comentando a los amigos que ven los vídeos de que se le dio como dos a tres horas a que los tamales cocieran verdad porque como hizo dos cocidas así por eso ya hoy ya van a estar los otros que están ahí cocinando y ya falta poco si así es que como están escuchando amigos paramos como unas dos o tres horas hasta que se cocieran los tamales y ahorita pues ya se están cociendo los últimos la verdad que como le vuelvo a repetir doña marta esta actividad está siendo patrocinada por el apóstol santiago zúniga verdad amigos en la parte de abajo les dejo el link para que ustedes puedan ver los vídeos también doña marta decirle que vamos muy bien hasta el momento con la recaudación de el fondo ya casi llegando a los siete mil así es que nuevamente invitamos a nuestro amigo ahí verdad yo sé que ya nos escuchó y sé que él ya va a entrar en acción porque me dijo daniel claros al llegar a los siete le entró con la arena va entonces lo prometido es deuda si es verdad él cumple no si cumple va a decir alguno aquí no hay que prometer nada porque en ediciones ahí no está acordando cada rato pero es que eso es lo importante verdad lo bonito es esto que la gente promete y se siente que no es compromiso le cuento es un compromiso verdad porque ya ustedes saben de que son cosas grandes verdad las que se hacen por acá y yo pienso doña marta que su casa ya casi un hecho porque lo importante es recaudar ese fondo y lo estamos logrando y está logrando ya porque ya hay bastante y exactamente lo importante que también usted no apoya la gente la apoya la gente de la comunidad si gracias a dios que si nos están apoyando y a todos los suscriptores también que ellos han apoyado gracias a dios ya van luego tal vez a empezar si como le digo al tener los nueve mil es la idea empezar porque ahorita como falta todavía un poco si todavía falta pero en eso estamos de que esperamos amigos que sigan apoyando los que todavía no han apoyado démosle viaje amigos estamos esperando sus donaciones y pues de mi parte feliz contento porque todo va hasta la hasta hasta la fecha muy bien muy bien bueno doña marta esos tamales creo que van a quedar delicioso si cómo está la cuestión ahí tan bueno riquísimo no pues eso sí tiene razón doña marta mira están peleando ya unos cuantos pero bueno entonces vamos a continuar enfocando estos niños para que vean ahí cómo están disfrutando de esa rica merienda que se les dio ahorita para iniciar un refresco porque imagina el tamal con refresco si no no se puede ir no el fresco primero si como este helado y ya después los tamales como están calientes si no estamos mal va si puede dar dolor ya con lo caliente y lo helado bueno eso sí tiene muchísima razón y doña marta y sus familiares sus hermanas su mamá familiares cercanas que le han dicho con respecto a la ayuda social que está planeada hacerse le a usted sí que está bien dije que ya la gente pues está colaborando ya con el dinero y mi hermano el otro hermano mío también dije que yo creo que ya va a mandar un poquito también como se llama su hermano jeremia del sí él dijo que también iba me iba a ayudar también me dijo que es el dueño de esta casa que está allá va ajá él dijo que también yo creo que va a ir con una plática yo que yo creo que ya mi hermano tal vez no sé mañana o pasado va a ir a a sacarlo también para entregarlo a ustedes ah bueno y como ahí llevamos el apunte sí ahí se va a ir viendo no pues eso sí que está bien sí ya en la mañana estuve mencionando a todos los donadores también quiero mencionar a Roselvira que donó dos mil quinientos lempiras también eh mencionar al hijo de doña angelita verdad que este amigo se llama jesús alberto martínez no perdón él se llama no espere que le estoy dando los nombres de una quinceañera que anduve grabando ayer ando perdido pero aquí lo tengo aquí lo tengo anotado jose giovanni ramos del silva y ahí así exacto no 100 dólares es que viera que comediciones ahí anda grabando todo el lado ajá seguro entonces se equivoca uno para que disculpen ellos yo iba de comer tamales ahí viendo sí ajá viera viera como que tamalías hacías ahí donde andamos grabando ah sí él come tamales bastante y como hay que entrarle bueno, ahí vemos a estos niños que ya se terminaron ese refresco ahí los podemos ver, la verdad que la disfrutan estos niños la pasan y sabes que me gustan estos niños que no tienen miedo a la cámara no, ellos no están dispuestos a salir ni saben de que lo estamos grabando no, ellos no saben pero bueno, lo importante es que ellos disfrutar quieren, si, es verdad exactamente, bueno amigos, ahí estamos observando ya en unos momentos en el siguiente segmento quiero comentarles que ya doña Marta va a ser la de narradora y las hijas van a sacar los tamales bueno, ya en el siguiente segmento que se graba, verdad mientras tanto pues decirles a todas las personas que nos ven que gracias de mi parte personalmente les doy las gracias por estar colaborando es gracias a ustedes que Ediciones puede hacer proyectos en la zona y lo importante es llevarlos frente a cámara es verdad porque así mis amigos frente a cámara los amigos ven y conviven mediante una televisión con los beneficiarios porque ellos pues hacen sus sus preguntas y ediciones las transmite a los beneficiarios sí, así es exactamente entonces yo creo que para mí pues un placer seguir por acá ubicados y su esposo doña Marta ahí se fue ahorita ahí se fue un rato anda apaciendo sí, ahí se fue un rato bueno y sus tías irán a dar algunas palabritas antes de antes de sacar los tamales cómo está la cuestión a ver si irán a dar algunas palabras Marta la nota cómo vas a dar no es que está cansada no, ya no bueno así que amigos ya en unos momentos regresamos nuevamente con el siguiente segmento ya se viene la repartida de tamales aquí para todos estos niños pronto tendremos más videos de Ruth así mismo tendremos más videos sobre el caso de Sandra porque hay algo que les voy a mencionar ya más adelante siguen pendientes del canal sin antes pues decirles de que sigan pendientes y por ahí tenemos otro canal que se llama ediciones ahí usted puede ver videos de eventos sociales los videos de los eventos sociales amigos los subimos a ediciones ahí usted si usted quiere se puede suscribir verdad para que se divierta vea ferias cumpleaños bodas todo tipo de videos ahí los puede observar en ediciones pero ediciones Mendoza es ayudas sociales amigos con esto estamos llegando a la parte final un placer y regresamos en un instante presiona suscribirte luego activa la campanita da un me gusta al video y disfrútalo presiona suscribirte luego activa la campanita da un me gusta al video y disfrútalo